Me invitan a una fiesta Donde el compadre José Se le casaba a la china Pero con quien sabe quien Estaba rete contento Pues me iba a parrandear Hasta hagamos un buen sacocho Y con mi compadre La fiesta de mi compadre Ay que aburrida que está Pero con la clase de ayer No creo que ninguno vendrá La fiesta de mi compadre Ay que aburrida que está Pero con la clase de ayer No creo que ninguno vendrá Se llegó el viernes al casorio Y a la iglesia yo llegué Estaba allí un muchacho De mucho perepeche Tenía el pelo muy largo Y aretes como mujer Los casorios son las torres Que muchos dejaban ver La fiesta de mi compadre Ay que aburrida que está Pero con la clase de ayer No creo que ninguno vendrá La fiesta de mi compadre Ay que aburrida que está Pero con la clase de ayer No creo que ninguno vendrá Ay lo vimos Ay a lo bien viejo man Alcance de una trabita por favor Y llegamos a la casa Y la fiesta comenzó Y yo esperando el sacocio Miren con lo que salió Y llegamos a la casa Y la fiesta comenzó Y yo esperando el sacocio Miren con lo que salió En un plástico chiquito Un pedacito de pan Y una rellena muy larga Pintada como coral En un plástico chiquito Un pedacito de pan Y una rellena muy larga Pintada como coral ¡Oh bien! ¡Oh bien! Mi compa muy aburrido en un rico sesento Pues la belleza de hierno ni un traguito le brindo Y yo también aburrido de esa fiesta me largue A calentar el caldito que en la mañana dejé La fiesta de mi compadre, ay que aburrida que está Pero con la clase hierno creo que ninguno vendrá La fiesta de mi compadre, ay que aburrida que está Pero con la clase hierno creo que ninguno vendrá Uy que chimba yo hermano Uy no compadre, mucho sabor oiga